Volveré a buscarte sin desesperarme a un lugar perdido Donde los lamentos y los malos tiempos vuelen al olvido Volveré a soñarte aunque sin pensarte estás dentro de mí Y cada pinita de tu flor marchita a mí me hace sufrir Volveré a besarte mientras nos contemple las noches de infierno Donde los silencios sepan a los labios de un sentir eterno Me tiemblan los huesos solo del recuerdo verte sin vivir Que me desesperas si no estoy a tu vera me muero por ti Volveré, volveré contigo Volveré, volveré contigo Volveré, volveré contigo Volveré, volveré Volveré, volveré contigo Donde los tormentos cambiaban de acera, donde las palabras jugaban sin trampa, aunque se perdiera. Volveré a quererte porque simplemente así sale de mí, porque en esta vida mi corazón ansía poder verte feliz. Volveré, volveré contigo, volveré, volveré contigo, volveré, volveré contigo. Amén.